Gracias por la invitación. Hace un año estuvimos aquí en el Grito de Todos y dijimos que era algo muy importante porque este régimen nos quitó durante muchas décadas hasta el derecho de gritar, hasta esta festividad popular que es nuestra, que surge de abajo. De pronto el régimen priista se la apropió, la ritualizó, hizo de ella un festival, una cena, nos robó esa posibilidad y por eso es tan importante que nos reunamos y gritemos porque el grito es nuestro, es el grito de todos. Y en efecto hace un año gritamos todos, pero este año no estamos todos, nos faltan 43, nos faltan 43 voces para emitir este grito y necesitamos que estén esos 43, si ellos no están entonces no estamos todos. Y esa ausencia es un dato crucial respecto a lo que está pasando hoy en relación a lo que pasó hace un año. Este México no es igual porque faltan 43 muchachos y tenemos que pensar muy seriamente en qué es lo que está en juego ahí porque una sociedad que agrede a sus muchachos, a sus chavos, a nuestros muchachos de todos, esa sociedad se está muriendo. Eso es algo que no podemos permitir, es lo absolutamente inaceptable, absolutamente. ¿Por qué recordamos el 2 de octubre? ¿Por qué pasó eso? Porque uno una sociedad matando a sus muchachos y eso es lo único absolutamente inadmisible, por eso 2 de octubre no se olvida ni se olvidará y por eso Ayotzinapa no se olvida ni se olvidará y por eso también la absoluta claridad del pueblo mexicano que diagnosticó inmediatamente y sin equívoco alguno fue el Estado. Fue el Estado, no es una postura nada más, es un diagnóstico de profunda sapiencia política, fue el Estado, porque es este Estado el que se ejerce como narcotráfico, se ejerce como corrupción. No es cierto el cuento que nos dicen de que el narcotráfico está peleándole al gobierno mexicano la soberanía o el monopolio de la violencia, de la violencia legítima, son los mismos, es el Estado, poco importa si fueron los rojos no sé qué o fue la policía no sé qué, es el Estado el que está atentando contra la sociedad y es esta sociedad la que tiene que defenderse y la que tiene que encontrar a estos muchachos. Este grito de independencia es el grito de los 43 de Ayotzinapa. Al rato que gritemos, si paramos bien la oreja, si nos fijamos bien, nos daremos cuenta que sí, que ahí en el fondo se escuchan las voces de los 43 que están gritando con nosotros. Gracias. Gracias.